Estamos acá en el barrio Pura Chubita, trajimos un operativo con vacunación, con controles de salud. Sí, sí, vamos a distintos puntos, vamos a donde la gente necesita. Donde por razones de distancia, por ejemplo, es difícil movilizarse a otro lugar para obtener estos servicios. Entonces con eso mejoramos la accesibilidad. Sí, porque uno ya viene con varias cosas, entonces los vecinos, sobre todo las vecinas, con sus chicos, reciben todos los beneficios. Sí, siempre es muy importante, muy requerido. Mucha gente acá está con su mascota, o por castración o por vacunación. Y seguimos ese trabajo que iniciamos el primer día de gestión y que queremos hacer y seguimos haciendo en toda la ciudad, en los lugares más alejados, en los lugares donde la gente necesita más el control de su mascota. Y obviamente estamos a full con nuestros mascotas y animales, cuidándolos. Acá estamos con el equipo municipal puliendo y mejorando día a día. Sí, bueno, hoy tenemos los días viernes, generalmente estamos con el operativo de delegaciones móviles. Bueno, sabemos la importancia de mascota saludable y la gente ya vota los turnos días previos, antes de cada operativo. Así que estamos muy conformes, la gente también, porque encuentra un servicio que aclaremos que es totalmente gratuito, de prácticas veterinarias, que incluyen castraciones, atenciones veterinarias y también desparasitaciones y vacunas. Un punto estratégico donde confluyen varias delegaciones, por eso que estamos con la presencia de varios delegados de la zona. Y bueno, como usted bien dijo, en una zona estratégica en cuanto a la importancia que tienen todos estos operativos para esta persona, porque hay distintos operativos de salud y también por parte de ambiente el operativo de mascota saludable. Así que también acompañados por provincia, los equipos de provincia. Así que estamos muy contentos y de hecho la gente lo recibe muy bien y más contentas están los vecinos de estos operativos. Sí, recordemos que estamos con tres operativos por semana de mascota saludable. Por eso es algo de un programa ya sustentable del municipio, de inicio de la gestión del doctor Tassano. Así que esto no solamente aporta la sustentabilidad en cuestión ambiental, sino también en lo que hace a la salud de los animales y por supuesto de los vecinos. Soy Roberto López, acá de las 40 viviendas del Pirayuí y aprovechando que hoy está el sistema de vacunación de la parte que hace el municipio, de vacunación y castración, aproveché para venir a castrarle a mi perra. Esa perra era una perra que yo encontré en la calle y la adopté. Entonces, ahora que ya cumple los meses que ya se va a empezar a entrar en celo, entonces para evitar que sigan procreando, acá y gracias al municipio le estamos castrando. Es muy bueno, muy bueno. Realmente es muy bueno porque brinda múltiples servicios. Porque no solo tenemos la castración, yo hoy le castré a mi perro y le castré a una gatita también que estaba abandonada, le encontré en el basural. O sea, hice dos castraciones gracias al municipio porque si no a veces cuesta. Si uno lo tiene que hacer en forma privada, cuesta. Siempre estoy al tanto, estoy mirando el sistema del municipio y todo lo que brinda y lo vamos siguiendo. Nosotros a veces vamos al Pirayuí. Igual en base a eso preguntamos siempre dónde van a estar los operativos. Estamos acompañando una vez más a los vecinos del asentamiento del Pirayuí con el programa Mascotas Saludables. La verdad que tenemos un gran acompañamiento como la mayoría de los operativos. Sí, los servicios que estamos prestando con el programa es de desparcitación, vacunación y lo que más piden la gente es la castración. Como lo ve, el gran acompañamiento de los vecinos porque es un programa municipal en forma totalmente gratuita. Sí, estamos cerrando esta semana, hoy acá en este barrio en el asentamiento y el lunes estamos arrancando en el Pío 10. Iremos al Popular y terminaremos en el barrio La Hoya. O sea, el lunes el Pío 10, miércoles Popular y el viernes estaríamos cerrando la semana en La Hoya. Nosotros trabajamos en conjunto con las delegaciones municipales. Se acercan los vecinos y de esa forma se anota en su mascota para la esterilización. y informa también que la vacunación y la desparcitación es solamente por el orden de llegada.